Música Y un tipo de comercio que ayuda a pequeños productores frente a grandes empresarios para artistas, hombres y condiciones de trabajo dignas para los trabajadores y ayuda a los países que se están desarrollando a que lo hagan con mayor facilidad Beneficios Con el comercio justo se les paga más a los trabajadores siendo más equitativos que el comercio tradicional Los productos de comercio justo suelen ser ecológicos Esto quiere decir que el producto al final solo contendrá productos naturales y no estará sometido a ningún proceso de química Desde el sur están empobrecidos a sus riquezas naturales Porque las marcas internacionales aprovechan y estiman como lo hacen Exportan material primas a bajo coche Las transportan a nivel de kilómetros Controlan los procesos de importación Las transforman en productos finales en el norte Las distribuyen en las redes comerciales Y por último las venden a los consumidores quedándose con la mayor parte de beneficios ¿Y ahora el comercio cultural? Bueno, ¿qué es el comercio cultural? Es un proceso de intercambio de productos de una localidad concreta ¿Qué beneficios tienen? Pues que la comida más saludable que se les espera en nuestra cultura agraria, pesquera y alimentaria que se les espera en nuestra cultura ¿Qué diferencia? Pues en el comercio internacional se transporta a miles de kilómetros y en el comercio local solo se transporta a pocos kilómetros Y en el comercio local se reparte los beneficios y los esfuerzos entre los consumidores, tiendas y productores En el comercio internacional se reparte la mayor parte de los beneficios Por ejemplo, hemos investigado una familia que antes vivía del comercio internacional que preciaba 2.500 euros y ganaba un 10% Al mes ganaba 250 euros y 3.000 euros al año pero se dieron cuenta de que este comercio lo que hacía era cambiar la etiqueta y ponerla por otras marcas que las venían más caras entonces se cambiaron al comercio local que ganaban un 35% Al mes ganaban 875 y al año tienen 1.500 euros La explotación a trabajadores En el comercio social la explotación a trabajadores no ocurre pero hay otros promedios que sí que ocurren ya que hacen que trabajen mucho y no hay que pagar lo que le han enviado Un ejemplo es el caso de una mujer de África que trabaja en una fábrica que hace camisetas para jara cada 10 minutos hace una camiseta a la hora fabrica 6 camisetas y trabaja 14 horas con lo cual al día fabrica 84,7 Lo de transporte un 7,55 Lo de intermediario un 4,1 APF Lo de beneficio de la fábrica un 3,96 Lo de gastos generales un 1,93 Y el trabajo de trabajadores un teléfono sin teléfono Así es como se reparten los colaboradores de la camiseta los beneficios y por camisetas llegan a 18 centros O sea, 0,18 centros, perdón Ella fabrica 6 camisetas por hora y trabaja 14 horas al día fabrica 84 camisetas y si lo multiplicamos por los beneficios no sale 5,12 euros que son 8 euros que no han dado la vida La conclusión es que el comercio justo hay una condición laboral y adecuada salario digno, respeto al medio ambiente igualdad entre hombres y mujeres y no hay explotación a los que más a los Muy bien, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Se llama La Omiga ¿Qué se ha hecho? Hemos hecho un trabajo en el comercio Se llama Uco El Ea Pajo Yo me llamo Caín El comercio Uco Trabajadores que no se les está pagando lo que deberían ganar y también estamos usando más recursos naturales de los que hay en el planeta y lo que podemos usar Es decir, que si seguimos en este camino podríamos llegar a un punto donde no quedan más recursos naturales y pues sin recursos naturales no podemos usar Después de unas investigaciones hemos descubierto que en una fábrica china una camiseta de 29 euros los trabajadores que trabajan 14 horas solamente ganan 18 céntimos Lo mejor que el comercio que estamos usando ahora mismo es el del café en Etiopía que en Etiopía el café es como el oro porque casi todo el mundo, el 60% de la población trabaja ahí pero sin embargo no ganan lo que deberían ganar de ese trabajo Aquí hay una gráfica que podemos ver que las empresas llevan un 55% del dinero y sin embargo los trabajadores que son los que hacen el trabajo más duro solo se llevan un 10% ¿Su beneficio para ti? Bueno, los beneficios que sacaría una persona cotidiana una persona normal del comercio justo serían porque los productos serían más frescos porque no pasarían por todos los procesos químicos que le hacen a la empresa ¿Qué puedes hacer? Para ayudar al comercio justo podrías empezar Puedes ir a tiendas locales, tener tu propio huerto y así en todo podemos cambiar ¿Qué puedes hacer? El tipo se llama P-P-P-Win El comercio justo es un tipo de comercio diferente el cual promueve la relación igualitaria económica entre los productores y consumidores Los trabajadores que trabajan más deberían cobrar más es decir, mucho lo contrario de lo actual y por lo que debemos aplicarlo por el bien común Vamos a coger de ejemplo la familia de Champéy viendo la siguiente gráfica de los sueldos de la fábrica de camisetas Mira, aquí se ve claro que estos son los trabajadores que se llenan, se llaman con el periódico de la camiseta mediante que la tienda, los que lo ven en sí se llevan más del 90% de la camiseta Los datos en los que nos apoyamos son que casi todos los beneficios se los quedan los multinacionales y que los productores locales cada vez se empobrecen más Los productos por parte del comercio justo son de menos calidad debido a que la materia prima se recoge antes de tiempo y tienen que viajar miles de kilómetros y favorecer a la contaminación Está bien, aquí podéis ver una vez más los porcentajes de beneficios por cómo se reparten las ganancias por parte del comercio injusto Aquí podéis ver que las trabajadoras no se llevan ni un 1% del beneficio mientras que las empresas que se encargan de distribuir todo se llegan hasta llegar un 65% Bueno, también otro punto a favor del comercio justo es que no favorece a la explotación Aquí podéis ver que, bueno eso, que por ejemplo una trabajadora en una fábrica de Taiwán se llevaría aproximadamente 600 euros al mes que se pagaría con la venta de tan solo 22 camisetas Y otra cosa a favor del comercio justo es que fomenta el comercio local dado que, dado la venta de productos de menos calidad a más bajo precio de las multinacionales se atrena más público Por lo que el comercio producido localmente de más calidad y por tanto de más precio lo están dejando obsoleto Vamos a ver que con nosotros b deflectillas Bueno, vamos a ver speaking y simplemente va a verops y además Nos vemos en reactive y eso nos vemos en aquí como